bienvenidos una vez más a producción curiosa en el vídeo de hoy te traemos el chavo del 8 lo que hacía edgar vivar antes de ser el señor barriga pero antes de comenzar el vídeo no olvides suscribirte a nuestro canal para que te enteres de los nuevos contenidos muy curiosos que traemos para ti si bien desde su debut en las pantallas es conocido todo el trabajo que ha hecho en decenas de programas a nivel internacional son pocos los que saben a qué se dedicó antes de todo eso en el 2019 el actor mexicano compartió en sus redes sociales la fotografía de un diploma que le otorgaron en la ciudad de arequipa perú desde su estreno el 20 de junio de 1971 el chavo del 8 se convirtió en la serie mexicana más exitosa de todo el mundo criticada por algunos y elogiada por muchos la producción creada y protagonizada por roberto gómez bolaño lanzó la fama a su pequeño elenco de actores siendo uno de ellos el reconocido edgar vivar vivar conquistó el corazón de los televidentes con sus grandes interpretaciones de ñoño y el señor barriga dos personajes que eran hijo y padre respectivamente asimismo el actor participó en otra famosa producción de bolaños llamada los cajitos dando vida al ladrón botija si bien desde su debut en las pantallas hace más de cinco décadas es conocido todo el trabajo que ha hecho en decenas de programas y películas a nivel internacional son pocos los que saben a qué se dedicó antes de todo eso a continuación entérate de qué se trata una imagen compartida por el medio radio gente mostró a vivar desempeñando su labor como médico el actor se licenció de medicina en la universidad autónoma de méxico en los años de 1960 tiempo después de egresar del centro universitario de teatro profesión que empezó a ejercer desde 1964 pero cómo ingresó al programa fue en el año de 1970 cuando trabajaba en el sector de la salud que es contactado por el mismo gómez bolaño para ser parte del elenco del chavo del 8 de hecho edgar fue el segundo artista al que chespirito contactó para trabajar en el exitoso programa televisivo justo después de florida mesa en el 2019 el actor mexicano compartió en sus redes sociales la fotografía de un diploma que le otorgaron en la ciudad de arequipa perú a la mencionada ciudad asistió a la estrella para brindar un momento de diversión a los niños que se encontraban hospitalizados en un centro médico de la localidad mil gracias es bueno renovar votos de compromisos con la vida aliviar el dolor humano a través del teatro también es terapéutico y para mí muy gratificante estoy conmovido por el diploma pero sobre todo por el cariño de los pequeños que a pesar del dolor aún sonríe escribió como leyenda edgar vivar y a ti que te pareció que el señor barriga antes de ser un actor fuera médico déjanos tu opinión aquí abajo en los comentarios no olvides darle like al vídeo compartirlo con todos tus amigos amantes del chavo del ocho y suscribirte a nuestro canal producción poética nos vemos en un siguiente vídeo